¿Cómo va la cosa de ultralácteos en general? Claro, mira, noticias buenas, la semana pasada estuvimos en una reunión trilateral, Canadá, Estados Unidos y México, me toca ir en el grupo de los mexicanos que participaron allá, fuimos cinco personas, y quiero decirles que no nos equivocamos como organización ganadera, a través de la famosísima ley CUL, una ley que pusieron en Estados Unidos de manera unilateral para que el ganado mexicano o el ganado canadiense que se sacrificara en Estados Unidos iba a tener un arancel, se inició con 60 dólares y vino terminando en 80, 100 dólares por animales. ¿Elevadísimo? Muy elevado, muy elevado, y eso afectó muchísimo a la economía de los ganaderos de México y sobre todo lo del norte del país. ¿Y en qué afecta a Tabasco? Bueno, la exportación siempre ha sido un regulador de precios del becerro de la región sur-sureste. En el año finales de 9, 2010, eso afectó tan gravemente a la ganadería del norte del país que de un promedio de 1.200.000 becerros que se exportaban en Estados Unidos, se exportaron únicamente 650.000 becerros, casi los 700.000 becerros. Eso fue un daño para la ganadería. ¿En el año? En el año, sí. 1.200.000 becerros. Es la exportación promedio. Y se exportaron aproximadamente 700.000. Con la paridad peso-dólar y, bueno, las necesidades de cárnicos también con el país del norte, Estados Unidos, precisamente, el año pasado fue el año más alto en la historia de la exportación de becerros a Estados Unidos. Se exportaron 1.450.000, casi 1.500.000 de becerros. 1.400.000. Así es. Y, bueno, también tuvimos exportaciones para Turquía de aproximadamente 45.000 animales. ¿Qué está pasando con esas exportaciones? Primera, que está haciendo que el becerro, el engordador de México, tenga dificultades para conseguir becerros. Por eso en sus corrales está metiendo de todo tipo de animales, llámese novillonas y llámese becerros. Pero con mucha dificultad para conseguirlos. El becerro se escaseó por la problemática que hemos venido resintiendo. Y, bueno, el semillero de becerros, que es el sureste, con tantas agresiones de inundaciones y movilizaciones de ganado, eso nos está afectando mucho. A mí me llama mucho la atención que, y yo tomo como referencia a Estados Unidos, porque, bueno, es un país inmensamente poderoso. Claro. Es el referente. Es el referente, sin duda. Pero lo grave de todo es que ellos decrecieron en su inventario bovino aproximadamente en 30 millones de cabezas. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué se dio la... Ellos argumentan a la gran sequía que también está pegando al estado de Texas. Pero a mí me parece que también va combinado con el manejo de sus inventarios. Estos señores, pues, antes que nada, son negociantes, no son... Ajá. Lo ven de otra manera, pero lo que llama la atención es que el inventario bovino de Estados Unidos es el mismo de 1952. Ah, caray. Estamos hablando de 90.8 millones de cabezas. Y, bueno, eso hace 90.8 millones de cabezas, de tener 120 y tantos millones de cabezas. Eso debe de llamar la atención al mundo porque antes los inventarios bovinos iban muy parejos con el inventario, con el censo de población. Y hoy eso se dispara. Y, bueno, dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ahora, ellos están con motivo de preocupación. Nos los indica la gran exportación de becerros a Estados Unidos. Nos lo indica que hace aproximadamente un mes y medio abrieron la frontera para el sacrificio de hembras de inmediato. Entonces, eso también puede ser que ellos están previniendo sus inventarios y, sobre todo, para ir protegiendo el consumo doméstico, el consumo de su población.